Noticias de última hora. Se ha propagado una nueva enfermedad viral, perteneciente a la familia Paramitsubiridae. Daremos a conocer cuatro historias de cuatro especies de animales pertenecientes a la familia de los domésticos. A continuación, escucharemos cuatro historias de cuatro especies de animales pertenecientes a la familia de los domésticos. Pepe Pedro, Andrés el Toro, Violeta la Cerda y Flor la Yegua. Esta enfermedad ha estado más que todo presente en Europa, África y Asia, ya desde la época de los romanos. Y esta enfermedad en nuestra especie nos ha causado, digamos que millones de muertes de cabezas de ganado. Y a lo largo de cientos de años se han visto grandes pérdidas económicas en nuestra especie. Pero ha presentado esta epidemia de peste bovina. No solo han estado asociadas a grandes pérdidas económicas, sino que también han ocasionado grandes hambrunas en la población humana. Los síntomas que hemos estado presentando, mi familia y yo, nuestra especie bovina, han sido malestares generales, anorexia, cefalea, mialgia y leve fiebre. Estos son los síntomas que hemos estado presentando últimamente. Hola, mi nombre es Pepe El Perro. Hace poquito empecé a sentirme muy mal. Empecé con clébre, con vómitos, con diarreas, con sedaciones pasales. Perdí mi apetito, perdí mi apetito, ya no quiero comer. Me siento muy descompensado, muy despaído. Por eso decidí asistir a donde mi médico, a mi veterinario. En donde me realizó ciertas pruebas, me realizó unos test. En donde nos dimos cuenta, donde se dio cuenta de que estaba presentando un tipo de enfermedad. Creado usando Paltoon.